hola libra bienvenido y bienvenida a este tu canal sami tarot quiero que pienses ahora en este instante en ese milagro que tú necesitas ya mismo y vamos a orar entre todos por ese milagro y vamos a decretar lo hecho en este instante que así es y que se hace realidad ya mismo en tu vida si tú lo crees de esta manera también escribe hecho está en los comentarios de este vídeo y agradece cada una de las cosas que hemos recibido y lo que viene para nosotros si tú quieres que yo ore por ti escríbelo en los comentarios de este vídeo yo te responderé en la menor realidad posible con un corazoncito y un like vamos a ver qué te dicen los arcángeles en este momento el arcángel raciel que es tan especial te estoy trayendo información esotérica y ayudándote a entender verdades espirituales tu comprensión espiritual se está elevando a otro nivel a medida que te mantiene receptivo mantén una mente abierta y deja ir las ilusiones y pensamientos limitantes yo te guiaré a través de estos cambios te están diciendo bueno abre tu mente abre tu corazón a recibir esos mensajes espectaculares que te llegan desde tus guías espirituales para que puedas tomar las mejores decisiones de tu vida listo bueno ahora sigamos con nuestras lecturas primero vamos con una lectura general y después una lectura para el amor listo bueno vamos a comenzar y también te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like a este vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales en facebook e instagram bueno tú eres una persona con unas ideas muy claras tienes una fortaleza muy muy grande para poder afrontar los embates que tiene la vida que todas las tenemos en determinados momentos mira ha habido ciertas problemas dificultades en relaciones ya sean relaciones con familiares recuerda que las relaciones amorosas hablaremos más tarde ciertos problemas con personas de tu entorno familiar o laboral con las cuales has tenido unas discusiones diría yo bastante bastante fuertes definitivamente no ha recibido buenas noticias y esto ha llevado a que tú la verdad tomes unas decisiones bastante bastante firmes para no sé alejarte de determinadas personas muy muy allegadas a ti que te está lastimando mucho toda esta situación sí pero que te has dado cuenta qué es lo mejor que podrías hacer en determinado momento hay alguien en quien tú estás interesado o estás interesada pero te digo que esa persona no tiene el mismo interés que tú tienes en esta persona en este preciso momento entonces bueno mejor no te vayas a hacer ilusiones con esta persona y o mejor lleva las cosas de una manera más calmada más pausada y esperando a ver cuál es la respuesta y no hacerte como te digo ideas en la cabeza de cosas que tal vez no podrían hacer en determinado momento hay una mujer involucrada en estos problemas y dificultades que tú podrías estar teniendo problemas laborales ten mucho cuidado con esta mujer que no tiene tan buenas intenciones definitivamente es alguien que la verdad se muestra de una manera diferente es una persona que no que no se muestra tal y como es es bastante bastante traicionero este personaje y muy seguramente es alguien relacionada con tu ámbito laboral bueno hablando de esa situación laboral mira a veces no hay mal que por bien no venga tal vez si tú ya listo la situación se hace como tan tensa tan insoportable que tú tengas que salir de ahí bueno tal vez sea lo mejor para ti en ese momento porque va a llegar para ti una oportunidad mejor algo maravilloso algo que te va a llevar a ti a otro nivel definitivamente mira hay personas que han estado ausentes de tu vida que muy seguramente van a volver van a volver a tu vida para no sé acompañarte y estar contigo y apoyarte en determinado momento de dificultad y también en momentos de muchísima alegría para ti vamos a ver que te dice el arcángel raciel te dice tienes todo lo necesario para hacer un canal de luz que inspire a otros con sus mensajes tienes muy buenas habilidades para manifestarlo pues eres un mago una maga en tu vida wow ten confianza en tus habilidades y ellas te ayudarán a llevar mayor plenitud a tu vida confía muchísimo más en ti te están diciendo en este preciso instante bueno listo esa ha sido la lectura general para ustedes ahora vamos con la lectura para el amor en este preciso instante quiero que pienses ya mismo en tu persona especial es importante que conectes con una persona cuando vas a leer acerca de esa persona bueno es muy importante que conectes mentalmente no importa si estás en contacto cero y recuerda que también puede hacer una lectura en espejo listo vamos a ver que nos dicen las cartitas en este día de hoy vamos a ver que siente por ti, que espera de ti, que piensa de ti y el futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales tu persona especial no está haciendo nada sincero, nada sincera contigo es una persona que esconde, esconde una traición te digo en este preciso momento y no es una traición solamente de cama, es una traición emocional también es alguien que te engaña, que te hace creer que le importas pero no como tú quisieras, no con el amor, con la pasión que tú estás amando a este personaje en este preciso momento tu persona especial espera que tú logres salir de muchos problemas de muchas dificultades, inclusive espera que tú seas quien rompa la relación como que no quiere hacerse cargo de esa situación inclusive piensa que tú también le estás siendo infiel entonces es como el dicho que dice que cada ladrón juzga por su condición entonces también piensa que tú le estás poniendo los cuerdos a tu persona especial bueno ya tú sabrás si es o no es definitivamente esta situación listo, tu persona especial piensa que tú no eres la persona con la cual quisieras estar de esa persona, bueno cuando uno no quiere estar con alguien pues no esté definitivamente a menos que esa persona tenga intereses no sé, económicos y que si tú terminas con esa persona como que le vas a quitar todo definitivamente todo el apoyo en un futuro más bien cercano bueno aquí hay unas escenas de celos bastante fuertes bastante duras diría yo el rompimiento de la relación hay como que el uno y el otro se van a poner zancadillas mucho cuidado con la cuestión económica si existen intereses económicos entre ustedes dos bueno esto va a ser una pelea bastante bastante fuerte tienes que cuidarte muchísimo de esta situación porque vienen problemas legales con la separación de ustedes dos definitivamente busca más tu vida espiritual no te digo que es que te vas a elevar por los cielos y no vas a tener en cuenta los problemas que tienes aquí no busca crecimiento espiritual precisamente para que puedas mirar de una manera más clara lo que está sucediendo en esta relación si ya no da para más terminar de la manera más respetuosa más sabia, más amorosa, más justa con ustedes dos definitivamente lo que ustedes han construido hasta ahora les ha costado a los dos mucho trabajo entonces los dos tienen derecho a su parte lo que a cada uno le corresponda por derecho legal bueno entonces esta relación fue una relación bastante explosiva no es cierto para ti pero ya hay una luz al final del túnel para ti para tu persona especial aléjense de esas situaciones tóxicas y no permitan que este problema vaya mucho más allá bueno vamos a ver que te dice el arcángel San Dalfón en este instante sin duda alguna vienes a hacer lo que amas todo lo que venga de ti solo puedes llevar el sello del amor ángeles extras están siendo enviados como mensajeros de tu renovada misión tienes una nueva oportunidad de crecer en alguna en algo que amas y que puedes ver ahora mismo como una vocación bueno te están diciendo que las oportunidades no están perdidas para ti ni para tu persona especial en cuestiones del amor no te digo que juntos tal vez separados con otras personas totalmente diferentes pero primero hay que solucionar lo que están viviendo en este preciso instante no se puede construir un buen edificio un amor una relación sobre los sentimientos del dolor de la ruina y de la depresión de otra persona hay que construirlos ya cuando se hayan separado ya cuando ustedes hayan sanado tampoco te digo que vayan a ser 10 años ni 20 años no hay que darse un tiempo para replantearse para sanar cosas para construir cosas y así que las cosas comiencen con otra persona con alguien diferente de una mejor manera si quieres escribir algo para ti en esta ocasión en los comentarios de este video puedes escribir llega a mi vida la salud y la prosperidad que siempre he anhelado o escribe hecho está en los comentarios de este video a las cosas justas para ti y para todos los demás y verás que todo sale muy muy bien bueno mis queridos y mis queridas Libra esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les envío muchas bendiciones muchísima luz mucho amor y los espero en una próxima oportunidad